Es una historia muy triste de dos criaturas con la mamá, que fueron abandonadas prácticamente por el padre según la denuncia. Una señora que tiene 10 hijos, una escalerita también, pero al observar que el papá abandonó a la mamá y a las dos criaturas, los cobijó en su casa. Ya no puede más, ya son más de dos semanas, no tiene ya que comer. O sea, ella ya tiene 10 hijos, la que cobijó. Y la que entró a la casa, ¿cuánto tiene? Eh, dos, eh, tres en realidad, pero uno se llevó al papá al mayorcito y le dejó con una bebé y un chiquito de dos años. O sea, son 14 personas en la casa. Sí, así es. Escuchamos, compartimos y bueno, hay que hacer algo. Tener 10 hijos, me decís señora, y tenés tres más para hacer. Sí, más. Contame, le digo. Y se fueron su pareja con su suegra, le dejaron ahí en mi casa. Y yo no puedo sostenerme con ello, porque yo lo trabajo apenas. Y aparte, la criatura está enfermito y necesita pañal, muchas cosas necesita. Y está durmiendo encima de un colchón, no más. No tiene nada, nada no tiene y yo le estoy dando todo. ¿Hace cuánto tiempo que están en tu casa? Dos semanas ya. ¿Dos semanas? ¿Y su papá? Y su papá se fue a decirme en mi cara que no va a estar responsable, que nada. Así como la suegra. No van a poder y me dejaron ahí. ¿Y vos tampoco podías hacerte cargo? Yo no puedo, porque aparte que yo no le conozco a la señora. No, no soy amiga, nada. Yo a través de la criatura no más hago eso. ¿Pero dos semanas ya te volviste prácticamente a su mamá? Y sí, todo lo que puedo le estoy dando. Sí. Bueno, ¿qué tal? Todo bien. Y yo, por ejemplo, no le conozco a la señora. Mi suegra se fue a tirarnos. Ahí en la casa ajena no tenemos nada, solamente un colchón que nos da a ella. Ahora le falta pañal y leche a la criatura. No, me mantiene mi marido, no sabemos qué hacer. Ella no da de comer, todito nos falta. Pero, ¿estaban tres criaturas? Sí, el otro le tiene él, solamente una criatura, le mantiene. Y ellos, ella le mantiene, ella todo. Nada, este no tenemos, nada. Ni cama, ni nada. Llevo todo él. Estamos durmiendo encima de un colchón. Nos faltan todas las cosas, nada. ¿Y dónde está tu marido? Él está en la casa de su mamá, le apoya a su mamá. Su mamá y su hermano y eso. ¿Cómo se llama tu marido? Cristian de los Santos Morarroa. ¿Vos cómo te llaman? María Laura Ramírez Valbuena. ¿Hace cuánto tiempo están juntos ustedes? Hace cuatro años. ¿Son casados? No, acompañados. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Tres. Sí. ¿Uno le llevó al papá? Sí, uno le llevó. ¿Y a vos y a tus otras dos criaturas lo abandonó precisamente? Sí, a la suerte. A la suerte no abandonó. ¿Cómo sobreviven ustedes? Y la señora no mantiene. Ella no da de comer, ella le compra pañal a mi hijo, ella le da de todo, todo, todo. ¿Le ayudaba a la señora en algo? Y legalmente que no hará. ¿Y por qué no le ayudaba? Por lo menos su ropa con tecla. Sí. ¿Eh? Me quedo con su hijo cuera. Ah, entonces le ayudaba, le cuidaba a su hijo. Está peñón muy rumbado. Sí, no, le ayudan en eso. Bien. ¿Cómo no tienes el teléfono ahora? La señora tiene. ¿Decíame tu número? Para que la gente pueda sacar un tipo de ayuda también para estas criaturas. 8-5-6-5-8-3-8-2. ¿Vayan a tener algo? No. Porque está haciendo algo bueno. ¿Verdad? Sí. Qué pena que esté en esta situación esta criatura. Sí, y legalmente sí, porque como su papá le va a tener que abandonar a su hijo, ¿verdad? Un padre no tiene corazón porque nuestro hijo es lo más grande que tenemos en la vida, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Su papá lo toma y no le da nada a su hijo y eso. ¿Y anda por ahí? Y sí, anda por ahí. Vende el lado nomás lo vende. Y que lo que necesito, hijo, no va a poder mantenerle a él. ¿Pero tiene gente que quiere mantenerle, pues? Sí. Bueno. Su hermano, y eso, por ejemplo, trabaja súper bien. En la municipalidad trabaja, uno es mi cuñado, el otro yo en la sombra. Mi suegra cobra su tercera edad, cobra todo. Pero a nosotros nos deja la suerte. Yo ya me hacía vergüenza, ya tengo de esta señora, porque no mantiene a nosotros que no somos su familia. No sé nada a dónde meterme a mi cara. Bueno, con esto me supongo que ya vas a pensar también en volver a tener otra criatura. No, eso nomás ya, ya no. Ya con esta situación ya me basta y sobra. ¿Dónde mismo está viviendo usted? 45 y Antequera. 45 y Antequera. Sí. Bueno, planteado el tema de la más social. Difícil, es, María. O sea, la señora es muy solidaria, pero no se puede con 14 personas en la casa, ¿verdad? Sí. No hay cuerpo que aguante. Que Crashita veído. Gracias.